Hola, ¿cómo están? Me llamo Fernando Levinson y durante la charla de hoy la idea es mostrar un poco el relieve de la Tierra, los diferentes lugares donde uno puede aplicar la geología para comprender la Tierra. Y bueno, como ustedes por ahí no saben, pero se lo digo que la geología es la ciencia que estudia el origen, la formación y la evolución de la Tierra. Y hoy en día se utilizan mucho las imágenes obtenidas desde el espacio para hacer investigaciones, por ejemplo, de la Tierra o de ver diferentes lugares, como ustedes por ahí han usado con el celular que tienen la opción de los mapas, donde pueden ustedes ubicarse y ir de un lugar a otro. Hay una aplicación que se llama Google Earth, que es muy útil para la geología. Y la charla es esa, es ir mostrándole un poco a partir del Google Earth que recopila todas las imágenes obtenidas del espacio y hacer un recorrido por la Tierra, y en especial sobre la zona de la Argentina. Ahí les muestro, es el Google Earth, como pueden ver. Ustedes pueden ver la superficie de la Tierra. lo pueden rotar, lo pueden acercar o alejar. Acá pueden ver toda la zona de Argentina. Y bueno, para empezar un poco de lo más grande a lo más chico, Ustedes por ahí le ha, digamos, sorprendido la similitud que tiene África en el aspecto de Brasil y la zona de Argentina. Fíjense los bordes del continente americano. Fíjense que es muy igual. Si uno quiere, los puede unir y encajan muy bien. Entonces esto ya lo han observado hace ya casi un siglo, diferentes personas, donde han dicho que las placas que componen la parte superior, se están moviendo. Eso quiere decir que la Tierra no es algo fijo, como ustedes ven en la imagen, sino que se está moviendo a lo largo de los años. Ustedes, sobre la zona del medio del Océano Atlántico, ven toda una línea debajo del agua, donde se genera, donde viene del interior de la Tierra, un magma, que es un fluido viscoso a alta temperatura, y cuando llega a la superficie, ese magma que viene del interior de la Tierra, se transforma en lava. Y esa lava es la que va generando sobre esta zona del medio, como ustedes ven en esta línea, generando roca, y va haciendo que de este lado, como del lado de América, como de África, se vaya dejándose una respecto a otra. Ahora yo le marco, desde Google Earth, acá pueden ver ese límite de donde asciende esa lava del interior de la Tierra, y va haciendo que, acá ahora les muestro una imagen, de cómo funciona lo que estoy diciendo, de la separación de África con respecto a América. Esta es una imagen, como ustedes pueden ver, del interior de la Tierra, y esta parte de arriba, de color azul, sería la parte del Océano Atlántico, como le marqué recién. Bien, sobre esa línea, acá pueden ver una zona donde está ascendiendo el magma del interior, que cuando llega a la superficie se llama lava, lo que va haciendo que se va acumulando esta lava, sobre la línea esta que ustedes ven acá, y va haciendo que de un lado como del otro, la Tierra se vaya alejándose de esta zona del medio. Entonces, de esta forma uno puede entender de cómo se fue alejando un continente. Y se formó todo este océano que pueden ver en el medio. Acá pueden ver que este continente sale al respecto de este, y fíjense que de la separación que hay de la línea del medio, donde sale la lava, ya es bastante grande la separación respecto de los continentes. Pero recuerden que esto en un momento estaba todo unido. Entonces, uno como geólogo puede obtener las edades de esa lava que va saliendo de esta línea del medio, y puede generar... Se pueden obtener las edades de esas rocas y generar mapas sobre la Tierra, que ahora les muestro, ahí cuando se cargue la imagen, donde pueden ver diferentes colores las edades de esas rocas, de esa lava que sale del interior de la Tierra, fíjense, ahí ven con diferentes... La lava más joven, es decir, la reciente, la que se sigue formando, se encuentra en la parte del medio, el cojo, y hacia sus lados, fíjense, con estas líneas negras, color más anaranjado y amarillo, que esa lava se va haciendo cada vez más antigua. Fíjense que acá llega en el límite verde de 60 millones de años, y en la zona más cercana de los dos continentes, fíjense que las edades se encuentran por encima de los dos millones de años. Es decir, que la separación de los dos continentes se dio hace más de 90 millones de años. Entonces, si uno vuelve a Tierra hace más de 90 millones de años, estos dos continentes se encontrarían unidos. Pero hoy en día se encuentran divididos porque del medio, de esta zona roja que ustedes ven hoy en día, se va a emitir lava, y eso generó que se vayan dividiendo los continentes. Un ejemplo actual de hoy en día que está pasando una división de los continentes es en la zona de África, que ustedes pueden ver acá, sobre esta línea de color amarillo, que se trata de generar también separación de este sector de la derecha, o de este sector de África de la izquierda. Acá pueden ver unos lagos, esta línea que ustedes tienen color amarillo, que sería donde está iniciándose la separación, que esos lagos significa que donde hoy en día tienen agua, sería como el inicio de un futuro océano nuevo en esa zona, como pasó con el océano Atlántico, que dentro de millones de años, seguramente, entre el sector este de África, como el sector de la izquierda, más separados y entre medio habrá un mar o un océano. Y eso seguramente pasará dentro de millones de años. Pero hoy en día ya uno encuentra la evidencia de esa separación del continente por los lagos que, fíjense, tienen el mismo sentido de los continentes. Fíjense, es tanto este como este acá de más abajo. Indicio que la Tierra se va cambiando a lo largo de la historia, no es de un día a otro, esto era de millones de años, sí se pueden ver grandes cambios. Y esto también sucede, esta separación de la parte de la Argentina-Chile, nos vamos hacia la izquierda, hacia el oeste, ven que es una roja que divide sectores del océano, donde ven una roca más oscura, lo que sería la zona más joven que se está separando, donde hay lava de edad mucho más joven. Y esto va haciendo que la lava más antigua se vaya desplazando hacia ambos lados. Ahora no vamos a concentrar, fíjense que del sector de la izquierda, de la derecha que se va desplazando, acá ahora nos encontramos con el continente de América, donde ven que de un lado se desplaza hacia la zona de Argentina y del otro lado del océano Atlántico también. Lo que produce es que la zona donde se combinen ambos movimientos, es decir, que se 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 dentro genere una zona de levantamiento, es decir, que los dos sectores de la corteza de la tierra que se juntan producen un levantamiento y es eso lo que hace que se genere la cordillera de los Andes que divide la zona de Argentina con respecto de la de Chile. ustedes pueden ver acá en el búlguer la cordillera de los Andes es la que bordea esta placa fíjense que acá tiene una línea que divide una placa del sector de la cordillera donde se encuentra en este levantamiento de la de la corteza es decir de la tierra y es por eso que hoy en día tenemos la corteza en el límite de los países lo que sucede ahí en este gráfico que les mostré hoy en este caso sería de una placa fíjense que acá tiene la separación donde asciende la lava y al desplazar la corteza hacia la derecha debido al tipo de composición con respecto de la corteza de la tierra de la derecha se hunde por debajo y genera a la derecha toda la zona de los volcanes y de la cordillera de los Andes ahora volviendo a la zona esta de cómo se generó todo este levantamiento de la cordillera generalmente uno encuentra a lo largo de todo este sector numerosa cantidad de volcanes vinculado con este levantamiento de la cordillera y además sismos que son movimientos de tierra vinculados con el levantamiento de la cordillera es muy común que en el límite de la Argentina de Chile podamos encontrar volcanes acá tienen un ejemplo de uno fíjense la altura que presenta tienen otro y siguiendo y siguiendo toda la línea de la división entre los países van a encontrar unidad de volcanes dice que la mayoría de los de los picos nevados que hay en la cordillera generalmente son volcados en la zona de Chile no hay poco fíjense acá la cantidad que hay fíjense que acá tienen uno en la parte inferior otro en la parte central otro en la parte superior de acá son digamos todos volcanes vinculados con esos movimientos de placa que una placa se mete por debajo de la otra luego si nos movemos hacia la derecha de la zona ya dentro de Argentina viene en la parte de Argentina se ven otro tipo de volcanes por ejemplo acá tienen uno que fíjense la altura que presenta este está en la zona de Neuquén donde tienen se puede ver con la imagen de Guller que fíjense que son generadas por las erupciones de los volcanes donde pueden ver donde esta lava que sale de la parte de arriba de la chimenea que se llama de volcán que es la parte superior cuando hay erupciones sale de acá y desciende por la ladera por la parte más baja y va formando como unos ríos de lava fíjense la forma que tienen acá también hacia su izquierda tienen otras lavas que son un poco más claras que esta que la mostré recién y eso depende de la edad de esas lavas que las que son bien oscuras que uno puede reconocer bien en la imagen una lava bien oscura es que la lava esa es bastante joven en cambio ya cuando la lava que es un poco más clara los tonos respecto de esta nos podría indicar que es una lava más antigua que la que recién vimos más oscura entonces acá por ejemplo de un volcán que genera estos ríos de lava en los momentos de erupción hay otros sectores donde hay también volcanes pero que ahora un poco más al norte nos vamos en la zona de Mendoza fíjense en esta región tienen volcanes pero no uno solo fíjense que los diferentes puntos que tienen acá sobre la imagen son todos volcanes fíjense la cantidad que hay en esta región de Mendoza que es una de las mayor situaciones de volcanes del mundo que tenemos acá en Argentina fíjense que tienen volcanes que generan ríos de lava que son muy llamativos fíjense la extensión que tienen acá tienen uno por ejemplo fíjense la cantidad de lava que emitió ese volcán que está acá fíjense que acá se puede ver y lo que depende la cantidad por ejemplo los diferentes tipos de volcanes acá ya lo demostré volcanes en la cordillera que son muy altos y volcanes por ejemplo de esta zona que son bastante bajos fíjense este que no es muy alto acá pueden ver la zona de este volcán que es bastante grande pero la altura no es tan alta como la de la cordillera bueno eso pues debido a la la composición que tiene la lava esta que emitió los volcanes que varía las dimensiones de mismo entonces uno como geólogo debería ir a estas regiones y si no dedica a estudios de volcanes se podría ir y analizar los diferentes tipos de rocas de lavas que tenemos en la zona de la ceniza hacer todo un estudio para comprender cómo es la evolución de ese volcán y aparte conocer la edad que eso también a uno le interesa uno tiene por ejemplo una ciudad cercana a ese volcán de saber si esas personas que viven cerca de ese volcán si se encuentran en riesgo o no porque muchas veces en la superficie de la tierra tenemos volcanes que no están que no son activos es decir que que se encuentra toda la forma pero que no ha tenido ninguna erupción desde hace miles de años entonces ya esas zonas aunque haya una persona al lado puede ser que no le pase nada porque no va a haber ninguna erupción próxima así que bueno esto es con el tema de los volcanes fíjense acá la cantidad que tienen en la zona de atrás son cientos de volcanes que hay acá sobre la imagen se ven en gran parte y asociado con el levantamiento de la cordillera también también se nos puede dar que antes del levantamiento desde que hubo la cordillera por por la colisión de las dos placas mencioné anteriormente puede ser que entre medio haya como un océano y que luego por el cierre de ese movimiento de la corteza las rocas que tenemos en ese océano hoy en día se encuentran deformadas levantadas formando montañas lo que sucede en la zona como un ejemplo en la zona de Neuquén donde tenemos en esta zona como pueden ver numerosa cantidad de montañas que se compone en sí son montañas de rocas de origen marino si uno encuentra seguramente en estas rocas de la superficie de la tierra van a encontrar restos de organismos que vivieron en el mar pero hoy en día se encuentran levantados formando una montaña entonces como que no se entiende bien cómo fue que hoy en día se encuentra un resto de un organismo marino en una zona alta de una montaña pero bueno fue así por el levantamiento de la corrida de los Andes que ha hecho esos organismos que estaban en una roca de origen marino hoy en día se encuentran en una zona alta y se encuentren deformados acá pueden ver digamos todas estas montañas que tienen acá son todas rocas de origen en general marino y que son muy importantes estudiarlas debido a que los organismos estos que vivieron sobre sobre ese mar antiguo son los que generan el hidrocarburo como el gas que encontramos hoy en día para la producción de nafta o de combustible para los vehículos y es por eso que se estudia mucho las rocas esta que hoy en día la encontramos en montañas que es un mar antiguo son muy importantes debido a que son las que generaron en millones de años son las que generaron el hidrocarburo o el gas que utilizamos para el día a día para los autos para las cocinas de la casa fíjense que en Neuquén que es una zona muy importante a nivel de Argentina con respecto de los hidrocarburos pueden ver en esta zona más rojiza de Neuquén ahora van a ver donde hacen lo de las perforaciones para encontrar petróleo acá pueden ver estos puntos más claros son sitios donde se hacen las perforaciones para ver si a mucha profundidad se pueden encontrar evidencia de petróleo fíjense un poco más arriba acá la cantidad de de los pozos que hicieron fíjense que está uno al lado del otro entonces por eso es muy importante estudiar estas montañas que son estas rocas de origen marino de un mar antiguo debido a eso que nos dan todos los combustibles para nuestra vida vida a día una evidencia de esa de ese levantamiento de esas rocas de origen marino de origen marino fíjense si nos acercamos a este sector que como se ven estas montañas desplazadas fíjense esta roca rojiza que viene por este lado y acá como que se corta pero si viene hacia su derecha que por acá y luego se corta otra vez y sigue un poco más hacia la derecha y acá se corta otra vez y sigue un poco más arriba bueno esto nos da la evidencia que se encuentran deformadas es decir desplazadas aunque sea la misma roca pero se encuentran movidas una con respecto a la otra entonces estas imágenes se puede hacer ese tipo de estudios para comprender cómo es la deformación o ese levantamiento de estas rocas en esta región de Argentina otra cosa asociada a estos a la cordillada de los Andes que es muy común que se generen sismos movimientos de la tierra es decir que ustedes han escuchado que en la zona por ahí de Chile de Argentina bien cerca de la cordillera se generan numerosa cantidad de sismos bueno hay algunos eventos que hoy en día se pueden observar que están asociados a estos sismos que son producto de cuando hay un movimiento genera que se desplace material de una sierra hacia abajo es decir por el efecto de gravedad una montaña que está estable que está quieta hay un movimiento de tierra por un sismo y eso hace que se desplace material de la montaña puedo mostrar un ejemplo fíjense que acá tiene un como un valle entre dos montañas altas fíjense entre medio tienen un lago y más abajo un río pero fíjense acá que tienen un bloque de material ahí se los marco fíjense todo este bloque que se generó debido a cuando hubo algún sismo en las últimas décadas acá se puede ver la masa esta de material descendió de este frente fíjense de esta montaña de la izquierda este bloque descendió y se desplazó hacia el interior de este valle entonces es muy común encontrar en la zona de la cordillera de los Andes este tipo de desplazamiento de bloques de roca que se generan debido a esos sismos que hay sobre la cordillera ahora les muestro un poco más al norte acá vean que hay un lago ahí se lo pueden ver dentro de un valle y fíjense que acá hay todo un material en la zona del medio de este valle que se fue acumulando debido al desprendimiento de esta montaña de la derecha que tienen como una sierra que debido a los diferentes sismos que hay en la región se va desprendiendo el material y se va acumulando en esta zona bajo es muy común esto que pase en la zona cordillera fíjense hace un año más o menos salió la noticia que en Neuquén se podía producir una especie de ola gigante en medio de un mar y eso debido a este tipo de eventos que genera que un movimiento de tierra pueda generar de la montaña y eso al desprenderse y se mueve hacia un lago cuando cae esa roca en el lago genera un movimiento en el agua que puede generar una ola gigante y eso si hay gente cerca le puede ser de riesgo eso que como geólogo también una de las funciones puede ser investigar los diferentes tipos de riesgos asociados a estos eventos que están vinculados con los sismos y con los desprendimientos de montañas sobre una superficie de agua entonces eso puede servir también con unión del geólogo de investigar este tipo de eventos que suceden en la montaña y ahora quiero mostrar un ejemplo de algo que no es generado por un evento de la tierra misma sino que es generado por algo del espacio ahora nos vamos a dejar hacia Estados Unidos a la zona de Arizona me alejo un poco para que vean donde estamos acá estamos en Estados Unidos y recorriendo la imagen de Google uno puede encontrar este tipo de relieve fíjense que de manera circular y cuando nos acercamos fíjense es una zona deprimida fíjense como se ve con respecto al paisaje que se rodea es toda una zona llana lana alrededor y acá pueden ver una zona deprimida entonces acá los geólogos tuvieron que investigar a qué se debe esta región que está hundida y lo que encontraron que esto no se generó por algo interno de la tierra como una depresión formada por algún evento de la tierra sino que se generó por un impacto de meteorito investigaciones sobre este cráter que pueden ver acá fíjense la dimensión que tiene se han hecho investigaciones y han determinado que se generó a partir del impacto de un meteorito hace ya mil años no es algo reciente y eso lo pudieron descubrir una de las razones fue que sobre la zona interna de este cráter encontraron minerales que se formaron por el impacto de meteorito que son minerales que no tienen relación con las rocas de la zona sino que son minerales que se generaron debido al efecto de mucha velocidad y de mucho calor que generó minerales nuevos sobre esta región del interior del cráter entonces debido a eso los geólogos pudieron determinar que se trató de un impacto de meteorito otra zona llamativa de la tierra nos salimos de Estados Unidos y nos vamos a África al medio del desierto nos desplazamos sobre el océano y acá se puede ver fíjense que estamos en el desierto nos encontramos con un círculo sobre la superficie acá lo pueden ver fíjense que tiene todo anillo que lo va rodeando que son que esos anillos representan diferentes rocas fíjense que no tiene nada que ver o no se puede ver que hay alrededor por el tema de la cantidad de arena que hay en esta zona desértica pero fíjense de cómo resaltan el relieve que es muy llamativo bueno esta zona que se llama ojo de Sahara por el tema que tiene muchas embajanzas con un ojo se debe a la deformación de la corteza en esta región y genera este tipo de relieve que es muy llamativo que es muy circular aparte bueno acá tiene otra estructura en la corteza que se genera por la deformación como hay esa que es la corteza de los andes donde se han deformado material de origen marino roca de origen marino con restos fósiles acá también sucedió lo mismo se generó este círculo que ven en la corteza por la deformación por los movimientos de placa de esta región ahora ya para lo último de esta charla le quería mostrar nos vamos yendo volvemos para Argentina hacia el sur de Argentina hacia la zona de los glaciares pueden ver que de un lado de la cordillera que sea toda la parte de esta blanquecina que está cubierta de hielo y nieve hacia el lado de la zona de Chile fíjense que hay numerosos valles que están ahora con agua de mar que se llaman fiordos es decir donde antes hubo hielo porque este hielo que ustedes ven en la cordillera o nieve antes va sobre la zona de Chile acá que está cerca del océano pero hoy en día debido al retroceso del hielo encontramos los canales es decir digamos por donde antes estaba el hielo que hoy en día se encuentran rellenos de agua la cantidad que hay de fiordos en esta región que antes estaban todos rellenos por nieve y hielo hacia el lado de Argentina podemos ver diferente cantidad de graciares lagos vinculados hacia la zona de la derecha como pueden ver acá este lago Viedma tiene acá un graciar una lengua de graciar que un graciar se compone generalmente con de hielo y nieve y pueden ver que hoy en día el graciar se encuentra acá en este sector de la montaña pero antes hace mil el graciar se encontraba mucho más hacia la derecha hacia la zona este de Argentina porque fíjense que el lago que tienen acá en la zona del medio de la imagen del lago Viedma este lago se formó por el del glaciar es decir que hoy en día está relleno solamente por agua pero hace miles de años este lago se encontraba repleto de hielo así que si nosotros extendemos la capa de hielo que hoy en día la tenemos más arriba en la cordillera fíjense que se extiende hacia mucho más a la derecha esa capa de hielo hace miles de años pero en los últimos años debido al retroceso hoy en día nos encontramos con estos lagos llenos de agua que son origen de un glaciar entonces uno como geólogo se puede dedicar a la investigación de estas forjas vinculadas con los glaciares que tenemos en la tierra hoy en día la capa de hielo la tenemos del glaciar la tenemos en este sector fíjense que se puede ver acá tenemos el glaciar se lo marco con una línea Google Earth nos da montones de herramientas para utilizar si queremos como dibujar líneas áreas y nos ofrece obtener también la medida de esa línea que es bastante útil muchas veces acá pueden ver el límite de ese glaciar fíjense acá tenemos hielo y hacia la derecha tenemos digamos agua glaciar que está conformando es el lago Vietnam y esto es hoy en día y una cosa una herramienta muy útil que nos ofrece Google Earth que como les mostré que son todas imágenes del planeta de extraer imágenes más antiguas a las que estamos viendo entonces uno si queremos aplicar para este caso de ver cómo era este glaciar hace 10 años hace 20 años uno puede utilizar una herramienta que nos permite ir más atrás en el tiempo acá yo dibujé la línea de hielo hoy en día donde se encuentra hoy y si uno quiere saber cómo fue ese hielo si estuvo si estuvo si algún retroceso si digamos como que disminuyendo la cantidad de hielo o si fue creciendo el hielo uno lo puede determinar por estas imágenes que si yo voy para atrás en el tiempo a la vez en 2014 fíjense que en la imagen que nos muestra dónde estaba el hielo de este glaciar yo lo puedo marcar con una línea le pongo otro color y fíjense la diferencia o sea como era en el 2014 que la línea celeste a hoy como lo vemos hoy en día que la línea roja entonces fíjense hielo que se fue retrocediendo digamos como que la fue disminuyendo esa cantidad de hielo la distancia que tienen entre un punto y otro que son 1300 metros entonces analizando estas imágenes cómo es la variación de los graciares de la cordillera que es algo muy útil aplicarlo cuando uno está haciendo estudios vinculados con los graciares y si uno va más hacia atrás en el tiempo se puede seguir marcando diferentes diferentes líneas hagamos más para atrás a ver si la foto deja ver muchas veces las imágenes no se pueden ver bien por el tema que son muy antiguas por acá la foto de 2007 fíjense cómo era este graciar en el 2007 a ver si se puede ver si el 2010 anda fíjense acá en el 2010 cómo era entonces uno puede determinar mediante un análisis de imágenes simple así de este tipo que la gracia fue retrocediendo en estos últimos años fíjense que en menos de 15 años la cantidad de hielo que se fue viendo es por eso que uno como geólogo tiene que investigar estos casos en los graciares y determinar las causas de estos retrocesos o avances de los graciares acá tenemos un ejemplo de un retroceso porque tenemos el 2010 en la línea amarilla y hoy en día en la línea roja que si yo vuelvo a la imagen de hoy en día fíjense la cantidad de hielo que denunció el graciar que se fue retrocediendo entonces bueno esto es otro caso de estudio pueden hacer en base a las imágenes de Google Earth así que bueno esto es un recorrido un mini recorrido de lo que pueden hacer y aplicar en geología en las diferentes imágenes que tiene la ciencia que espero que les haya sido útil y si tienen alguna duda me lo pueden consultar o me escriben un mail en la ciencia en la ciencia